Pero que tan caro pudieras salirme Encarizar y no salir aspado Pero que tan caro pudieras costarme Bancharme las manos, pues ya estoy alejado Cual tiempo se pasa volando Me recuerdo a quien quede casquillos quemados Me recuerdo al cachorro del tire Para elegir la lengua es el helado Y se encuentra que un milagro, pero un cantado Y se ponen años y me quedo cagado Y con la colega nos vemos ganado Pero aquel maldado quedó violado Y con el pelo chino Que diga que ustedes estamos preparados Que se ocupe la voz con el equipo Y nos perdió mucho el cuadro de soldado Música Se pierde muchas bañas de salud en la mafia Buenas años no importa el terreno Aquí nos paramos, estamos parejos Mi compa toca y no se rata No es tu vida a mi lado y eso lo agradezco Ya lo que no se apaga, si el carbón es suelo Es un eco toco a prender el fuego A los cara de canto que huela a salto Llevan en mi cama a la gente que estallo Si yo preparo a mis amigos quisiera Amigo quisiera estar ella tomando Escucha retomar la tabora Tiene por todo el rancho como acostumbramos Mi robo soltaba sin tiro Mi arma preferida de criticar A casi un maravillot No en mi cama, si yo le paso a prender el fuego Gracias por ver el video.